¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! James Comey ya se ha lanzado en su media tour para poder conseguir popularidad. Yo creo que él no se conformó con aquella canción, con aquel éxito que había sacado. ¿Lo recuerdan? Ahora, ¿cuál es el hecho de todo esto? ¿Pero qué le pidió Barack Obama a James Comey? Yo te diré, yo he entrevistado a un número de candidatos extraordinarios para este trabajo. Todo con credenciales sterling. Como de todos los candidatos, que deben haber sido como 80 candidatos, este fue el que le dio confianza. Oh, pero eso lo dijo Sam Obama. Dios lo tenga en la gloria. James Comey, el peor director del FBI que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Durante su incumbencia, el FBI dejó de investigar muchas amenazas, incluyendo la que terminó con el asesinato de más de 40 personas en la discoteca Pulse en Orlando. James Comey, el mismo que dijo que había investigado todo lo de los correos electrónicos de Hillary Clinton y después, en medio de la presión mediática, tuvo que decir que se le había olvidado una computadora personal de Hillary que tenía correos electrónicos con clasificación o con información clasificada. James Comey, el mismo que dijo bajo juramento que compartía información con un amigo que no trabajaba en el FBI para que la filtrara en la prensa. Lealtad, Trump, te equivocaste, le pediste lealtad a quien no conoce esa palabra. Bueno, y ya que Comey siempre da un pasito para adelante y un pasito para atrás, como hizo con la investigación de Hillary, nos despedimos con el pasito duranguense Hillary Clinton y James Comey. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y otro pasito para atrás. Un pasito para adelante y Hillary comidará. Un pasito para atrás y Hillary comidará.